¿Qué tal amigos? Les cuento, yo he venido muchas veces a pasear a esta ciudad de Rónica, ya es una ciudad del País Vasco aquí en España, les cuento, pero lo que más me atrae todo esto, lo que más me apasiona es esta historia, esta terrible historia que ocurrió aquí en el año, el día 26 de abril de 1937, donde bombarderos alemanes pulverizaron esta ciudad, ya más de 600 personas murieron en ese día, y más de 800 personas heridas, o sea fue un masacre a tope, y esta pintura la pintó Picasso, y hoy día se encuentra en el Museo Reina Victoria de Madrid.